Una bella mansión Está preparada Allá, joven señor Allí yo quiero morar Y así iremos a gozar Allá con el señor Allí no habrá dolor Y ya nos para mí Música Y así iremos a gozar Allá con el señor Y así iremos a gozar Allá con el señor Y así iremos a gozar Y ya nos para mí Música Música Música